El personaje de Victoria en falsa identidad era interpretado por Dulce María, quien tuvo que salir de la producción para cuidar de su salud por su embarazo. Y fue la actriz Alexa Martin quien tomó su lugar como Victoria. Pues fue complicado porque pues obviamente como actriz cuando a ti te dan un personaje que empiezas desde cero pues tú lo construyes y es mucho más fácil y vas creando cosas y vas pensando cosas y empiezas a grabar y el personaje pues es tuyo desde el principio. Pero entrar un personaje que hay que respetar ciertas cosas que ya están en el personaje, una historia que ya lleva 50 capítulos en donde pues el público de cierta forma pues se engancha con un personaje y no puedes darle la vuelta y cambiarlo así tan drásticamente, ¿no? Entonces sí, sí intentamos como seguir varias cosas que sí eran muy marcadas de Victoria, pero por otro lado intentamos aprovechar esta situación de este cambio tan radical que tiene el personaje en la historia para crear una nueva victoria. Y sí justificar por ese lado que pues es una victoria con un carácter distinto que por eso llegó a tomar esa decisión tan fuerte, ¿no? En su vida, el cambiarse la cara. Soy otra. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Tuviste algún tipo de conversación con Dulce María sobre el personaje o no? No, tuvimos hasta después. Me hubiera encantado poder platicar con ella, pero la verdad es que fueron tiempos muy complicados porque cuando yo empecé a grabar ella estaba terminando con otras escenas y la verdad es que ella la tenían un poco protegida también por todo el tema del embarazo. Entonces ella estaba en foro y entonces yo estaba en otro lado y la verdad es que se complicó el tema de poder platicar un poco el personaje y fue hasta después que pudimos platicar de nuestros personajes. Oye, pues te deseamos lo mejor. Estaremos viéndote todas las noches en este personaje de Victoria y pues te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y sí, no se pierdan falsa identidad en esta última parte que cada día se va a poner mejor. Y pues espero que la sigan disfrutando. ¡Gracias!